Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, esta vez estamos aquí con un nuevo video y como ya todos lo saben, como todos lo vieron, Aristeo y Aidee son los campeones del Hexatlón. Pero bueno, yo la verdad quiero felicitar muchísimo tanto a Pato, Evelyn, Aidee y Aristeo desde que llegaron al Hexatlón porque dieron lo mejor de sí mismos y también dieron una espectacular final. Pero bueno, a lo que vamos en este video, y es que se estuvo diciendo mucho en las redes sociales y también en YouTube, de que la producción pudo haber hecho un fraude en la final. Bueno, para los que no lo pudieron notar, les dejaré aquí las imágenes de lo sucedido y es que como pueden ver, Aidee cuando lanzó el Frisbee o el disquito, como lo quieran llamar no alcanzó a derribar ese palo al 100%, como que se quedó a la mitad pero aún así, pues los jueces, se podría decir así, que lo dieron por válido y ya cuando fue a acercarse ahí a los disquitos, pues terminó de tumbarlo al 100%. Muchas personas están diciendo que eso más bien fue como una trampa más bien que hicieron porque para algunas personas creen que debió haberlo derribado al 100%, o sea que no debió haber quedado a la mitad y pues para otros fue completamente válido. Yo sinceramente pienso, al menos que, pues para que hubiera sido 100% justo, sí lo tuvo que haber derribado al 100%. Bueno, ya si los jueces tomaron esa decisión, pues no hay problema de ellos. Muy bien sobrinos, aprovecho esta parte del video para decirles que si no están suscritos los invito a suscribirse, es totalmente gratis y sin ningún costo adicional, al igual que ver mis gameplays. Ok, ahora les quiero hacer una pregunta. Cuando Aidee dejó ese palito, bueno sí palito, así lo podemos llamar, cuando Aidee dejó el palito a medio tumbar, ¿ustedes le hubieran dado el punto por bueno o lo hubieran comunicado a Rosy que no tiene que tumbar el palito? Bueno, sí, iba a decir otra cosa pero iba a sonar muy mal. Tiene que tumbar el palo al 100% o ya con que lo mueva del lugar donde está ubicado, ya con eso vale el punto. Quiero ver sus opiniones y si el punto debió haber sido válido o debió haber hecho la acción al 100%. Porque la verdad, en esa circunstancia de la carrera, ese punto pudo haberle dado la victoria a Evelyn. Bueno sobrinos, eso sería todo, espero que les haya gustado el video. ¿Creen que ya sin el Hexatron, pues sus noches vayan a ser diferentes? ¿Ya no van a tener la misma diversión, esa convivencia en familia? Eso también quiero que lo pongan debajo... ¿De abajo qué estoy diciendo? ¿Qué dice usted? Eso también quiero que lo pongan abajo en la caja de comentarios. Eso sería todo en este video de hoy. No olviden de dejar su like si les gustó el video, compartirlo con sus amigos y suscribirse si no lo están. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.